Música Voy a preguntar el tema del recinto de la ubicación del salón que cada año hay mucha polémica porque no se cabe en la Farga Bueno, es cierto, vamos a ver, la organización ha aprobado la opción de los tres recintos de trabajar en el concepto de la movilidad, de que hayan tres recintos donde la gente va de un recinto a otro pero sí que os digo que creemos que la fórmula se ha agotado Entonces el comité organizador ha decidido que este año es el último año que el salón del Margan se celebra en la Farga, se celebra en el Hospitalet Así se lo hemos comunicado a la Farga, se lo hemos comunicado a la alcaldesa del Hospitalet porque nos duele, porque para nosotros este salón ha crecido allí, se ha hecho grande allí pero como todos los salones lo que no podemos es estar siempre tan pendientes de si vamos a tener, si se nos van a colapsar las codas, si vamos a tener si tenemos demasiados expositores es un poco ya contradictorio que en una época de crisis un salón esté preocupado porque tiene demasiados expositores Entonces este año acababa nuestro contrato con la Farga hemos estado durante estos años con la fórmula de los tres espacios y se ha llevado un acuerdo con FIRA Barcelona y a partir del año que viene, a partir de 2012 el salón del Margan se traslada a FIRA Barcelona ¿Cuánto tiempo les está? Pues en Hospitalet de la edición está la número 17 y me parece que está, llevamos 12 años en Hospitalet 12, 13 años, ¿cuándo están 13 años en Hospitalet? Al principio el salón ocupaba una tercera parte de la Farga pero claro, el sector ha crecido y luego también lo que ha pasado con el salón es que se ha convertido, el salón del Marga va mucho más allá de lo que es propiamente un salón de género es una gran fiesta cada vez más la gente viene porque está todo el año preparándose sus disfraces por las redes sociales comentando y bueno, esos cuatro días son los que se encuentran en el salón del Marga nosotros hemos visto que apostábamos por los tres recintos por la movilidad, por a ver si nos funcionaba esta fórmula que evidentemente nos ha dado mejores resultados y concentraron todo en la Farga pero claro, hemos de contar que pasaremos de contar con unos 12.000 metros cuadrados a contar con 20.000 entonces claro, eso, hemos de pensar sobre todo en la comodidad del visitante y en que el expositor pues también pueda desarrollar su actividad también con el máximo de comodidad por eso ya a partir de los anuncios de 2012 el salón del Marga se celebró en Fira Barcelona sí, Monjuic estuvimos también con Fira Barcelona estudiando varias opciones ir a Fira 2 pero bueno, en Fira 2 entre otras cosas hay problemas en Metro en Metro yo digo hasta 2014 bueno, en Metro entonces un salón como el nuestro de público joven que se mueve en transporte público la organización también lo que valoró es que no solo en la Farga tiene por ejemplo varias ventajas puede llegar por Ferrocarril de la Generalitat Rodolía Renfe y Metro Línea 1 aparte de las líneas de autobuses en cambio en estos momentos Fira 2 básicamente el ascenso es por Ferrocarril entonces claro mover 70.000 personas solamente a través de una red metropolitana es más complicado y entonces finalmente e incluso por fecha Fira Barcelona nos dijo que tenía que ser en Monjuic al final pues vamos a de hecho va a ser el mismo palacio donde celebramos el Salón del Cómbito el Palacio de Número 8 en las fechas siempre varían en el año que viene a ver, siempre varían pero siempre se hacen en torno al 1 de novembre este año es del 29 al 1 y el 2012 será del 1 al 4 para aprovechar el puente el año que viene es bisiesto lo aprovecháis por detrás no, pero siempre lo aprovechamos o por darte o por detrás para estar siempre en torno al puente de Bema de la Vida y caer en puente, perdona era más público es decir, ¿habéis comparado las ediciones? las comparaciones siempre nos dicen que en las ediciones que caen en puente hay un incremento del público en torno a un 10% respecto a las ediciones que no son de puente o sea, el salón del manga se mueve en una horquilla que va de los 60.000 a los 68.000 visitantes entonces cuando hay puente y aparte el puente favorece un tema importante que es que la gente se reparte más su asistencia durante los 4 días que cuando es un salón se acumula más en sábado y domingo y vienes por la tarde entonces claro cuando es una edición de puente desde ese punto de vista es mucho más equilibrado será para 3 años es el mismo el mismo periodo que tenemos con el salón del cómic y en época de deportes el tema de las subvenciones y esto cómo se ha afectado y amplía ¿cuánto llega el presupuesto de este año? a ver el salud del manga la tiene subvenciones o sea, el salud del manga tiene colaboraciones o sea, no nos dan dinero directamente luego que evidentemente nosotros colaboramos con entidades y tenemos acuerdos de intercambio porque en época de crisis hemos de volver a la época del truque porque cuando no hay liquidez es tú que me puedes dar yo que te puedo dar entonces por ejemplo pues con Casa Asia ellos desarrollan una serie de actividades dentro y fuera del salón nosotros les damos un espacio promocional y así trabajamos con Casa Asia también trabajamos con Cine Asia y con otras entidades que lo importante en el salón del manga que es que entidades como Casa Asia Cine Asia Fundación Japón o el consulado general hay una riqueza en lo que sería la oferta cultural del salón sobre cultura japonesa que para nosotros es muy importante en cuanto al presupuesto del salón del manga está en torno a los 550.000 euros respecto al año pasado no nos movemos respecto al año pasado no nos movemos estamos en cifres muy similares ¿y ha sabut de la dica que tendréu més expositors o els mantenim? no la previsió és mantenir els expositors porque entre otras cosas a la Farga ni que van más nosotras tenemos ya dissenyado un tipo de planell donde hay dissenyados a l'ample que han de hacer los pasadillos con la circulación y la previsión es tener el mismo tipo de nombres de los públicos que la pasada edición ¿cuántos van ser? la pasada edición em sembla que van ser a l'entorn de 75 expositors ¿el preu son los mismos? sí els preu son los mismos la crisis del salón que por casi 6 años mantenga el mateix peso el pe... 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 peus i son 6 euros l'entrada general 4 euros l'entrada pels titulars del canet jove i 2 euros pels l'únic canvi que introduïm en guany és que com nosaltres en guany reforçarem molt l'oferta cultural l'única i festiva també estem en èpoques de canvi i hem vist que hi havia una acció promocional que com tot s'ha acabat esgotant que era el manga gratuït aleshores hem optat per en guany allò de regalar un manga que no deixa de ser un tomo suelto número 43 té qualsevol col·lecció que sí que és un regalet però que no acaba d'omplir i en tot això hem preferit invertir en programació nosaltres preferim que la gent vingui al saló i gaudeixi d'una gran oferta cultural i lúdica lúdica hi ha Gracias.